A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, aquí se ve claramente que coge a 1. Pero bueno, os voy a explicar, para que os sirva para otras divisiones, qué es lo que tenéis que hacer. Tapamos la cifra de la derecha del divisor, el 9, y la cifra de la derecha del dividendo, el 4. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 8 cuyo resultado se acerque a 9. 8 por 1 es 8, que no se tiene que pasar, porque 8 por 2 son 16, nos hemos pasado de 9. Así pues, el 1 lo escribimos aquí. Y ahora comenzamos a multiplicar de derecha a izquierda, comenzando por las unidades, por el 9. 1 por 9 es 9, hasta 14 iría 5. De 14 me llevo 1, 1 por 8 es 8, y una que me llevo 9, hasta 9 es 0. El resto ha sido 5, y de cociente tenemos 1. Pues bien, si lo habéis entendido, este paso, sobre todo desde la recta de cabeza, no hace falta que sigáis viendo el vídeo, porque ahora voy a escribir la misma división, pero voy a hacer toda la resta, ¿de acuerdo? Escribimos 94, entre 80 y 9. Coge a 1, 1 por 9, 9. Este es el paso que nos hemos saltado antes. 1 por 8, 8. 80 y 9. Se lo restamos a 94. Esto es una resta, ¿eh? Igual que la que hemos hecho aquí de cabeza. Ahora, de 9 hasta 14 irían 5. Me llevo una 8, y una que me llevo 9, hasta 9 es 0. Si os dais cuenta, el resto es el mismo, 5, y de cociente también nos ha dado 1. Así pues, no es necesario escribir el 89 el subtraendo, sino que podemos hacer la resta directamente de cabeza.